Hola que tal amigos, bueno pues aquí estamos ya grabándoles la canción del 25 de diciembre el correo que ya las habíamos prometido desde hace bastante tiempo y queremos mandar saludos a Penny Vázquez, Iván, y a toda la mafia que se entera y al güero y también quiero hacerle una invitación este 27 de septiembre al Festival de las Américas ahí vamos a estar su servidario, Conjunto Masivo, Gallo Negro, Lomo Negro, Banda Modelo y el grupo estelar es Frito Olivares, así que los esperamos ahí, se la van a pasar bien con la mejor música norteña y bueno pues ya vamos a empezar a grabar el video y dice así, a ver si me sale no lo bastaron minutos pa' forzajear con la muerte aquí sentí lo bonito, matar en defensa pa' seguir vivo el primer impacto en rosca de ti y yo si quisieron levantarme, les faltó para atorarme cuando la troca rodearon, ahí se les fue complicando la quita y ocho soltó a la sol y aquellos que se escaparon, aquí les dejo un recado 25 de diciembre, les va a llegar más temprano a todos ustedes les tengo un regalo uno por uno los sigue casando y ahí me ayudan desde allá un saludo para este Durango, de Chihuahua, de Zacatecas y para mi mamá que está aquí en la puerta pariente quemamos varios carentuchos yo con la super despeguiduro manoteábamos la puerta yo desde adentro de la camioneta agarró la super contrametralleta balas rompieron cristales sentí mi carne quemarse quizás fue una emboscada que les quede de enseñanza lo que le dijo el pato una ganza y aquellos que se escaparon aquí les dejo un recado 25 de diciembre les va a llegar más temprano a todos ustedes les tengo un regalo uno por uno los sigue casando bueno pues ahí está 25 de diciembre para todos ustedes ahí compártanlo y a ver cómo nos sale ahí me dejan sus comentarios un saludo y en la chota de su amiga de Raquel Melo un saludo y en la chota